El pueblo está de fiesta. 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 El San Benito del Jabón se diferencia de otros por los instrumentos musicales que se utilizan. El pueblo está de fiesta. 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 El pueblo está de fiesta A la fiesta de San Benito, las damas asisten agitando floreadas faldas y luciendo blusas blancas Mientras que sus pies cubiertos por regias alpargatas y una moña Invitan a los caballeros de blanco likiliki, pañuelo rojo y la particular salla de palmiche A danzar en tributo al santo más alegre de todos Once son los soles, entre bailes y juegos que componen al San Benito del Jabón Veamos en qué consiste cada uno Dentro de la manifestación de San Benito hay juegos, cantos y bailes El inicial sería la casita, el cual una chica toma el santo y el otro chico toma la bandera blanca con adornos rosa También los demás bailadores hacen especie de una casita uniendo sus manos La chica queda en el centro, mientras hay una niña también que carga una cesta llena de flores Que es para lanzarle al santo, cuando los cantantes dicen Zumbele a Benito, flores y claveles El siguiente es un juego llamado la botella, consiste en que una pareja Va a asantiguarse hacia el santo El chico toma la botella y hace la de borracho Luego la colocan en el suelo, la chica la baila Y por turno el chico también la baila Si la botella llegara a caerse o la llegaran a tumbar Tienen que pagarla como promesa hacia el santo El baile de la gaita Este consiste en que dos parejas se ponen en el centro agarrados de la mano Los demás bailadores los rodean y se ponen una mano, una en el pecho y la otra en la espalda El siguiente es el toro, es un juego Este consiste en un chico que hace de arreador y otro de toro Este responde al llamado de un señor que quieren que le amarren el toro El siguiente es un baile llamado el rosario Este consiste en que una pareja se va al santo Y la chica toma el nicho y el chico lleva una vela Luego se colocan en el centro, ahí comienzan a bailar con paseo alseado Los demás bailadores hacen un círculo con el mismo pase El siguiente es un juego llamado la mula Este consiste en un chico que hace de el que monta la mula y otro chico hace de la mula A continuación es un baile que se llama baño o chévere Este consiste en una pareja, la chica toma el nicho y el chico toma una botella que está llena de licor Luego se dirigen hacia el centro y ahí se ponen a bailar La chica levanta al santo y el chico hace la simulación de que está bañando al santo con la botella de licor Los demás bailadores hacen un círculo y los van bañando con las manos Es un juego llamado el puñal Este consiste en que dos chicos toman un puñal cada uno Hacen la simulación de que tienen una batalla Todos con el objetivo de salvar a un general El siguiente es un juego llamado la culebra Esto lo interpretan dos chicos, uno hace de campesino que está atalando el monte Y otro de la culebra Al campesino lo pica la culebra Este es llevado al santo y el santo lo cura Y otro de la culebra El siguiente es un baile llamado El Sapo Este es un golpe curarigüeño que se le incluyó al baile debido a la amistad que tenía el señor Don Pío Alvarado con el señor Víctor Villegas Las parejas van balseando y luego los chicos hacen El Sapo Este es un baile llamado El Sapo Este es un baile llamado El Sapo ¿Sabías que? Según la creencia popular San Benito tiene el poder de atraer o alejar las lluvias Ya regresamos, quédate con nosotros Una de las particularidades que tienen las festividades venezolanas en las que se rinde Tributón Santo son los velorios Que generalmente se realizan por promesa y San Benito no es la excepción, así que disfrutemos de uno de ellos Entonces ha sido una traición que tenemos que llevarla Una promesa que se debe, como le digo, que la promesa que le ofrecí Hacerle un velorio, me lo vieron, lo trajeron aquí, de jabón Esa es mi promesa, me la pagué Y ahora, pues, entonces agarré la traición de hacerle, pues, los años, cuando puedo, cuando no puedo, bueno, lo mejor quiero Porque como a mí me gustaban los velorios Yo le pedí, esa noche, le dije a San Benito, exactamente esta vez Le pedí, le dije, mire Negrito, le digo, yo le digo a ese negrito, negrito, ayúdeme Para yo, cuando vuelva a salir a un velorio, que ya cuando, para yo amanecer cantándole a usted Y así fue yo Yo le amanezco cantando todo, y ya, señor, y todo Lo que él me iluminó, pues Y por eso Solamente que yo no pueda un velorio de San Benito Ya vio, aquí tú estás luchado, pero vengo a cantar este velorio para amanecer esta vez mañana Anoche estaba cantando a San Juan Y esta noche lo canto a él Porque yo solamente que estoy muy enfermo no voy a un velorio de San Benito Para los sanbeniteros es necesario transmitir a las nuevas generaciones la tradición Pues solo de esta forma la podrán conservar para la posteridad De verdad, nosotros nos sentimos muy identificados con esta tradición Y consideramos que es tan necesario que nuestra generación de relevo la sigan tomando Porque nos sentimos identificados como esa indiosicracia que tenemos O gentilicio larense que tenemos Y queremos seguir avivando esta manifestación como es el San Benito del Jabón Que cada uno de esos niños sigan transmitiéndolo a esas nuevas generaciones Y no quede ahí Yo creo que en una comunidad cuando queremos algo se puede transmitir fácilmente Porque eso es solamente pasarlo a los más chicos Y hoy en día lo estamos haciendo por medio también de la escuela Y ahí trabajamos con esa manifestación Y le inculcamos el amor, el respeto hacia la agrupación y hacia la manifestación de San Benito Ser San Benito es responsabilidad, disciplina, orgullo, devoción Pero sobre todo, ser San Benito es tener amor por la cultura y la patria Yo desde los 5 años empecé con San Benito hasta hoy en día Me llenamos de mucho orgullo He aprendido mucho en esta agrupación Todo lo que sepa lo he aprendido de una parte de mi padre y otra de parte del señor Alirio Bueno, para mí ser San Benito no significa ser, tener orgullo Ya que cuando salimos o estamos aquí en el pueblo cada vez las personas nos dicen Tú eres la chica que baila San Benito Y todo el mundo, sí, una foto con el santo, tú eres la que carga el santo O cuando salimos siempre es, hay una foto, la gente te mira la cara y te sonríe La gente te mira la cara y te pregunta, ¿qué te gusta? ¿por qué te gusta? Y uno lo dice así como que, la devoción O sea, es el orgullo que uno siente va a ser San Benito Y por supuesto va a ser de aquí, de la comunidad de Jaó Por la tradición y el sentimiento del amor Porque somos santos que es de amor Y es un santo del pueblo Y eso no pertenece a ninguna iglesia Lo pide el pueblo Cuando se hace un canto Un velorio para dar una promesa Se va a la casa como fueron, se trajo de allá de la casa de él Para acá Y ese es, porque el San Benito no pertenece a ninguna iglesia Ese es el pueblo De todo el que lo pida Y por eso es el amor Que yo le agarré a San Benito Y el amor que yo tengo por él es porque me enseñó lo que yo sé Todo lo que yo sé es por el amor de él Y él me dominó el talento que yo tengo Todo lo que yo sé de él Tengo mucha historia Y San Benito no No, 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 no es, 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 no es de, es obureño Porque él entró por allá Por el lado de Maracay Él es obureño Él no es larense Y entonces, y ahí es donde viene la tradición Para mí esto significa mucho ya que soy San Benito Soy devota al santo Significa amor, religión, vida Lluvia, tierra Orgullo Me parece que significa para mí en lo personal Es la disciplina que uno adquiere Al momento de pertenecer a una agrupación folclórica Bueno, la verdad que hay sentimientos encontrados Porque a lo mejor, este, yo puedo decir que siento un tremendo amor y respeto hacia la manifestación Como también siento una devoción, una, ¿cómo te digo?, una inclinación al ser devoto de San Benito Realmente, ¿qué significa para mí ser San Benito? Aunque tengo pocos años en esto, un orgullo de ser venezolana, larense, torrense y por supuesto jabonense Es algo que se lleva que de verdad para describirlo cuesta Pero es el amor que siento por lo que tenemos, por nuestra cultura, nuestra patria Eso es San Benito De la casa que lo custodia San Benito siempre sale junto a los cantores, músicos y bailadores Que le rinden tributo en la Plaza del Jabón La próxima vez que los vean reunidos allá Con sus cantos, bailes y juegos Recuerda que el pueblo está de fiesta El pueblo está de fiesta ¡Gracias! ¡Gracias!